¿Qué es Julio Verne? Que la literatura explotase en las cabezas de generaciones y generaciones de niños que después se transformaron en adultos lectores. Así que si tuviese que escoger un libro en concreto como libro favorito, sería un libro de Julio Verne. Y si tuviese que escoger un libro de Julio Verne, me iría uno de sus clásicos maravillosos, 20.000 leguas de viaje submarino. Creo que tropecé con ese libro cuando tenía 7, 8 años y chico, aquello para mí fue una revolución. Viví las aventuras del profesor que caía en aquel submarino cuando pensaban que era una ballena y descubrían todo un mundo de emoción, de viajes, de personajes y sobre todo descubrí la magia de la literatura. Ahora es un buen momento para leer. Vamos allá. ¡Gracias! Todas las placas del fí cliente de Julio Verne Corinna ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.